Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a saludarlos, otra vez Miguel Ángel Flores. Y bueno, hoy les vamos a mostrar Solón 337, uno de los mejores proyectos que hay en la zona. Quiero platicarles las características principales de este departamento. Lo más importante es que estamos en una de las calles más solicitadas de todo Polanco. Esta calle es Solón, estamos entre Mazarik y Avenida Cicerón. En la esquina justamente tenemos Torre de Castilla y Café de la Mancha, dos de los restaurantes más exclusivos de esta zona, de este cuadrante. Una de las cosas importantes que deben de saber de este proyecto es que estamos antes de las vías del ferrocarril de Cuernavaca y estamos en una de las calles donde rematamos con un camellón. ¿Qué quiere decir eso? ¿O por qué es tan importante? Pues esto permite que la calle sea muy, muy tranquila y que no pasen a los que pasan carros. Es uno de los cuadrantes más exclusivos. Bienvenidos, se los vamos a mostrar. Pásenle poco. Bueno amigos, Polanco es para disfrutarse caminando. Así es que ahora los invito a conocer. Pásenle poco. Bueno, este edificio es de 12 departamentos. Está increíble. Los acabados son de primera. El que hizo este desarrollo es uno de los más importantes de todo Polanco. Tienen más de 20 edificios ya terminados y entregados. Ha hecho felices a muchísimas familias. La verdad es que vale muchísimo la pena venir a ver este departamento. Los acabados son impresionantes. Los invitamos a conocerlos aquí en el vestido. Bueno amigos, aquí tenemos la recepción. Está impresionante porque quiero que vean el detalle. Quiero que vean también piezas colocadas de muro a muro. Esto de verdad que es de lo mejor que he visto en todo Polanco. Cuando tú colocas piezas completas, te da un enfoque residencial bien, bien importante y bien interesante. Esta es la zona de espera. Si tú vienes a visitar a alguien, aquí te esperas. Si no quieres subir y si no, pues adelante. Siga, amigo. Bueno, cuando pasas de la caseta de vigilancia, tenemos 24 horas de seguridad, que es súper importante. Pues vamos a la edificio del departamento. Pásenle, amigo. Bueno, este departamento tiene 209 metros cuadrados. Son 180 metros cuadrados anteriores y tienen tres terrazas increíbles. El espacio de verdad es único, único. Quiero que vean las alturas. Aquí la altura es arriba de los 290. ¿Qué sucede con esa altura? Casi no se presenta en los departamentos normalmente. En este proyecto en particular, tiene esa particularidad. La verdad va a ser único en ese sentido. Parte de lo que es importante también de este departamento es que quiero que vean el área de servicio. La área de cocina está realmente interesante. Como siempre lo digo, tienes tu área de trabajo. Y tu área para poder comer, desayunar, comida y demás. Y lo más importante de todo, te combina lo que son los espacios comedor, pues una sala y hasta un pequeño familia en todo este espacio. Una de las cosas importantes también de este departamento, porque lo hace uno de los mejores, que tiene mismo bonito, es que tienes este tema del exterior interior. El hecho de que tú puedas dividir, o sentirte dividida entre el exterior interior, y puedas compartir espacios de hacer, de hacer disfrutar, la zona volada, una de las que es más tranquila, les digo aquí, cero ruido, la verdad es que lo hace bonito. Bueno amigos, esta parte se compone de sala comedor, family, cocina y zona de servicio de este lado, que incluye un cuarto de servicio, un cuarto de lavado y un área de madera. Vamos a pasar a la zona íntima ahora. Una de las particulares de este departamento, es que tiene muy bien dividido, lo que es la zona única de la zona íntima. Síganlo con un momento. Bueno, de este lado tenemos un pasillo, esta es la única zona que pudiera considerarse, que es de transición. Tenemos un área para poder poner un mueble, y también tenemos una terraza de este lado, que permite entrada de luz natural. De este lado tenemos dos recámaras, que están de muy buen tamaño, con dos vestidores cada una, o sea, con vestidor cada una, y su baño completo. Pásenlo. Bueno, de este lado tenemos la recámara secundaria, que tiene muy buen tamaño, de este lado la principal. Siguiente. Bueno, una de las cosas importantes de este departamento también, es, no nada, la altura, ni las carpinterías, ni los acabados. Yo sé que eso deja cautiva, y de verdad deja con la boca abierta, pero lo que me encanta, son los baños, los baños son espectaculares. Las piezas completas, que se pusieron de mar, en cada uno de los baños, de verdad, te dejan con la boca abierta. Pásenlo con usted. Bueno, amigos, esta es la recámara principal, es la Master Suite, es una recámara donde como, se dan pelgas patinas en ella, está bastante grande, y es un vestidor, que cubre muro a muro, de lado a lado, de piso a techo, son carpinterías de primera, la verdad es que valen muchísimo la pena. Me encanta, porque, pues, normalmente necesitamos tener donde guardar toda la ropa, y esta recámara, verdaderamente, cumple con esa sensación. De este lado, tenemos una terraza, privada, solo para esta recámara, la verdad lo hace, también, un espacio a disfrutar. Y, lo que me encanta, que me mató con este departamento, como sus acabados, o sea, de verdad, vean el baño mejor. Paz. Bueno amigos, este es el recorrido del departamento de Solón 337, les platico, si quieres disfrutar de uno de los mejores departamentos, con vista a toda un área verde, con vista a área verde increíble, de verdad, y con un espacio realmente, realmente bien pensado, no, no dejes de contactarnos, contáctanos. Es bien importante que sepas algo, el departamento es el último de este edificio, de estas características, y de un precio de 19 millones y medio, está en 16 millones 900. Si tú divides los 16 millones 900, entre 209 metros cuadrados que mire, estamos hablando de 80 mil pesos por metro cuadrado. Si tú buscas en este cuadrante, y encuentras algo de 80 mil, agarro volando, este es el último y va a volar. Te esperamos. Mi nombre es Miguel Ángel Flores, y estoy con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!